La procesión comenzó en la parroquia de Santa María la Coronada a las 10, estando prevista la entrada en el templo a la 1 y cuarto. El Cristo de Humildad y Paciencia, conocido popularmente como Cristo de la Caña, es una talla del siglo XVII procedente de Gibraltar, mientras que la de la Virgen de la Esperanza fue realizada en el año 2004. Entre las autoridades municipales presentes se contaron el primer teniente de alcalde Juan Manuel Ordóñez y la concejal de Tradiciones María del Mar Collado. Un breve chaparrón hizo modificar algo el recorrido inicialmente previsto, circunstancia que se aprovechó para improvisar un encuentro entre el Cristo y la Virgen en la Plaza de Espartero.